Aldo Cader, primer vocal de la Sala de lo Constitucional, es abogado, notario, catedrático e intendente de las investigaciones de la Superintendencia de Competencia de El Salvador. José Cristóbal Reyes, es el suplente, fue juez de sentencia de la Unión. Carlos Sergio Avilés, segundo vocal de la Sala de lo Constitucional, fue miembro propietario del Tribunal de Ética Gubernamental, magistrado y suplente de la Sala de lo Constitucional. Jorge Alfonso Quinteros, es el suplente, fue magistrado suplente de la Cámara de Familia de la Sección de Occidente con sede en Santa Ana entre 2002 y 2010. Carlos Sánchez, tercer vocal de la Sala de lo Constitucional, fue magistrado de la Cámara Primero de lo Penal y ex juez del Tribunal Tercero de Sentencia. José Luis Lobo Castelar, es el suplente, fue director general del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1999 y 2007. Marina Marenco Ramírez de Torrento, cuarta vocal de la Sala de lo Constitucional, ha sido magistrada del Juzgado Segundo de Familia de San Salvador. Su suplente es Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, tres veces procuradora general de la República. Roberto Calderón Escobar, magistrado de la Sala de lo Civil, ha sido juez en diversas instancias. Alex David Marroquín, es el suplente, fue magistrado de la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia de San Salvador, también juez de paz propietario en Morazán. Ricardo González, Tele 2.